El cruce de una vialidad con mucha o poca carga vehicular debe realizarse tomando las medidas de prevención adecuadas y es que una distracción o mala decisión puede desencadenar en una situación fatal. Este ejemplo ocurrió en el cruce entre la avenida Ávila Camacho y la calle Victoria en Jalapa. Si el conductor no hubiese frenado, aún teniendo su semáforo en verde, una tragedia habría enlutado a una familia. El peatón debe de hacerlo por los lugares adecuados, señalizados y donde no exponga o ponga en peligro su integridad física. En 2022 se registraron 377.231 siniestros en municipios de México, de los cuales al menos 11.066 fueron colisiones con peatones. Diariamente en nuestro país mueren 12 personas en un accidente vial. Cuando un peatón inicia su marcha y es visto por el conductor, el conductor tiene la obligación de detener su marcha y ceder el paso para evitar un accidente. Para evitar cualquier incidente que pueda poner en riesgo la integridad del peatón, las autoridades hacen un exhorto a los ciudadanos a utilizar los espacios adecuados para su circulación, además de la recuperación de espacios en calles y avenidas para brindar y garantizar su seguridad. No se visibiliza a los peatones, de manera que el objetivo principal en estas intervenciones fue justamente que el peatón en todo momento sea visible para los conductores y de ahí que se le dé el paso como prioridad. Cuando hablamos de movilidad, es necesario entender que tanto peatones como conductores deben respetar las reglas y atender las indicaciones de las autoridades para una sana convivencia. Con imágenes de Eliaquín Salazar, para Meganoticias, Irving Mavil.